El otro día fui a un restaurante y encontré a este pequeño insecto atrapado. Se trata de un lepidoptero. Aparentemente es una polilla normal y corriente, pero no es así, es una esfinge colibrí. ¿Y a qué se debe su nombre? Pues por su gran parecido con un colibrí. Al igual que el ave, poseen un aleteo a gran velocidad, permitiéndoles desplazarse en todas las direcciones a diferencia del resto de mariposas. Seguidme para más contenido. ¡Adiós!